Perdona si te estoy amando Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que disfruté hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacía Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacía Las tardes son un laberinto Y las noches me saben Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacía Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración